hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les tengo preparado el cómo organizó la caja de este bebé avatar que tengo en venta con todos sus accesorios y sus cosas para cuando se vaya con su nueva mami o papi pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción que son mi instagram pero si también más vídeos mi patrón pero si está mi grupo es en facebook muñequitas de trapo argentina identifiquemos a nuestras fuñecas y entiendan facebook tiene perucita donde podrán comprar bebés avatar como él igual les voy a dejar toda la información en la descripción sobre esto y ahora sí comencemos con el vídeo bueno acá tenemos al bebito avatar tiene un pañalito que se anuda a los costados es una bebita en realidad o al menos se supone tiene un moño que no se le puede sacar porque ya vino así de fábrica ya que este es un nenuco de famosa que está pintado por mí sus ojos son fijos no son durmientes y sus orejitas están esculpidas por mí por lo que hay que tener cuidado que no se salgan igual están bastante aseguradas tiene su colita con pelito super lindo y no tiene peso porque adentro tiene un mecanismo tampoco tiene la boca imantada por este mecanismo que cuando le das leche con suma madera agua lo que sea y le apretas el bracito después empieza a ser babitas y burbujas es por eso que no tiene nada y su cuerpito está forrado en pañal en sí para hacerlo más suavecito y lindo y también sus puntitos brillan en la oscuridad eso es muy genial me encanta tiene los brillitos en los labios en la nariz en las uñas y en las orejitas aunque no sé si se llega a ver en el vídeo pero se va a apreciar en las fotos ahora les voy a mostrar sus cosas tiene su chupete original de nenuco que se le pone así qué linda y también se le saca así es como una especie de llave como funciona su mamadera también original de nenuco se abre así y así vamos a ir poniendo las cosas ahí su ropita original de nenuco que tiene un velcro detrás un juguete que se va a llevar consigo que es una ranita es como un llavero todo más pequeña un portachupete que tiene un perrito todo así con colores súper lindo y un chupete que va a juego son ambos de de la marca tex después tenemos acá una ropita de ojo a ver si la puedo mostrar trae un librito con actividades y esta es la ropita que mona no aparte le va muy bien el color es genial y por último hay un regalo sorpresa que no les voy a mostrar así que nada vamos a preparar e ir poniendo todo en paquetes y en la caja y 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy Si te gustó este video no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirse para más videos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo y déjame en los comentarios que te pareció este video. Y también les voy a dejar en la descripción el link para contar a esta bebé si les gusta. Eso es todo, chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias.